Gianluca Lapadula, jugador de la selección peruana, vivió momentos inolvidables en Cusco junto a su familia. Después de casi una semana de visitas turísticas, el delantero peruano tuvo que despedirse de los cusqueños, que lo recibieron con los brazos abiertos a todos los lugares que asistía. El ítalo peruano, quien se despidió del Cusco junto a su familia, es noticia en Italia, y es que el Cagliari inició negociaciones para fichar al delantero, mientras que Benevento ya le puso precio a una posible transferencia. Según informa el medio italiano Sanyo Cotidiano, el director deportivo de Cagliari, Stefano Capozuca, se reunió por primera vez con representantes del equipo del atacante y con el agente del propio jugador. De acuerdo con el citado medio, el club, que descendió a la segunda división de cara la próxima temporada, dirigido por Fabio Liberani, está dispuesto a ofrecerle a Gianluca Lapadula un contrato de tres años. El Sanyo Cotidiano detalla también que el Benevento pretende cobrar dos millones de euros por el traspaso de Lapadula, quien ya fue entrenado por Liberani en leche. Paolo Guerrero sigue poniéndose a punto para volver al fútbol. El delantero se prepara en las playas de Brasil con el objetivo puesto en regresar a las canchas. Furioso, escribió El Depredador en una historia de Instagram en la que aparece ejercitándose sobre la arena y con la presencia de un entrenador personal. El futbolista de 38 años llegó a Brasil después de pasar por Perú y trabajar unos días en el Complejo Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol en La Videna. Universitario de Deportes inició el último lunes una nueva etapa con Carlos Compagnucci como director técnico. El administrador del club Crema, Gian Ferrari, destacó su llegada y confirmó una oferta por el delantero Alex Valera desde Europa. En diálogo con RPP, el administrador del club Gian Ferrari informó que ha llegado una oferta concreta por Alex Valera que viene desde Europa. La oferta por Valera quedó estancada por los partidos de selección y no hemos vuelto a retomar las conversaciones. La propuesta llegó antes del partido de Perú en Barcelona. Para nosotros Alex es intransferible, pero si viene una oferta que rompe el mercado, nosotros no estamos para cortarle las alas a nadie, es nuestro delantero, queremos que se quede, dijo el administrador.